bueno entonces ya vimos la motivación cierto que la motivación es lograr reutilizar código cuando hay cosas tan parecidas entonces vamos a ver qué para qué nos sirve tener funciones como parámetro pues qué era lo común qué era lo común en esas soluciones que teníamos en escala que algo común de estas tres soluciones era el mismo cuerpo lo que era la diferencia que lo que hacíamos aquí aquí era el cuadrado aquí era hacemos una operación diferente con el número entonces esa operación podríamos decir puede entrar como parámetro y que otra cosa seamos diferente que aquí decíamos a más 1 aquí decíamos a más 1 pero aquí decíamos a más 2 de resto todo era igual entonces vamos a poner como parámetros estas dos cosas vamos a inventar una función suma que recibe como parámetro una función efe en un caso la identidad en otro caso elevar al cuadrado que recibe como parámetro otra función prox que es la que dice cómo se calcula el próximo el próximo año alteración con a más 1 con a más 2 o con qué y el aire b o sea recibe aire pero recibe efe y recibe prox y qué hace está puesto si a mayor que ve devuelve 0 lo mismo que hacia el otro y si no entonces calcula f de a y calcula la suma recursivamente con la misma efe con la misma prox pero aquí en lugar de a poner el próximo al siguiente a 2 y hasta ver o sea calcula el siguiente límite y y ve siempre se va a ser el superior el siguiente interior para para hacer la recusión y la ven y entonces esta función recibe como parámetro una función nótese que aquí va a recibir como parámetro una función porque sé que es una función porque dice que es el tipo y flecha in o sea una función que recibe entero se devuelve entero prox que es otra función que recibe entero se devuelve entero a que es un entero obviamente entonces por ejemplo cuál sería cuál quién sería quién sería en este caso quién es efe efe es sume a suma más no efe es la identidad y en este caso quién es el siguiente el siguiente siguiente es el más uno entonces yo voy a escribir aquí ya vemos identidad de x la función que devuelve x entonces yo le pregunto a él que es ident bueno yo le pregunto a él que es ident él me va a decir me va a decir ident es una función aquí no la estoy no la estoy invocando sino estoy preguntándole ident sin invocar la que es es una función de enteros en enteros igual definí su que lo definió no lo definió igual voy a definir la función sucesor yo le puedo preguntar y su que es entonces me va a decir es una función que recibe entero y entonces yo ya puedo llamar a suma pero suma tiene cuatro cuatro argumentos la función que tiene que aplicar que en este caso va a ser la identidad tiene otro argumento que es la función con la que tiene que calcular el siguiente que es la función sucesor y tiene el a y el b digamos el 1 y el 10 y el 10 pues me sumo en el otro caso la función era elevar al cuadrado entonces voy a definir elevar al cuadrado cuadrado de x como esto entonces voy a llamar a la misma suma pero ya no con la función f sino con la función cuadrado la función prox es la misma sub 1,10 o sea 385 calculo la suma de los cuadrados no que ahora quiero que la suma de los cuadrados pero de a2 de a2 en 2 a más 2 ah entonces voy a definir la suma voy a definir el y dice sub el sucesor de a2 y entonces voy a llamar a suma de los cuadrados pero saltándose de a2 1,10 en 160 solo escribí una vez la función suma la invoqué muchas veces con diferentes parámetros pero solo la escribí una vez no tuve que escribir tres versiones de suma porque las tres eran idénticas las tres decían if a mayor que b tal cosa y si no tal otra solo escribí una versión de suma ¿cómo? ¿cómo pude hacer eso? porque tengo porque puedo mandar a las funciones como parámetros de función entonces escribí una función que recibía funciones como parámetros y hacía algo hacía eso de allá si no las pudiéramos dar como parámetros no podía hacer eso por eso estábamos en él funciones como parámetros ¿cierto? también podríamos también podríamos hacer esto que hay aquí no, eso ya lo hicimos ya lo hicimos también podría decir voy a definir la función suma enteros versión 2 que recibe i devuelve b y voy a decir que lo que hace ella es lo que haga suma de identidad su o sea quiero darle nombre a esas funciones listo le puedo dar el nombre pero no tengo que escribir el código otra vez sino la invocación a suma quiero la suma de cuadrados la segunda versión es esta y la suma alternada segunda versión es esta ah aquí yo le cambié el nombre a esto no hay más sum 2 sino sub 2 y entonces ya puedo hacer suma de los enteros la versión 2 de 1 a 10 va a dar 155 la suma de los cuadrados de la versión 2 de 1 a 10 va a dar 385 creo y la suma alternada de los cuadrados de 1 a 10 va a dar 165 o sea estoy usando las funciones como parámetros puedo pasar puedo definir funciones que reciben funciones como parámetros listo eso es eso es una de las propiedades de las funciones de alto orden la estoy usando en cosas que no las usaba antes notas de varias cosas que las funciones tienen tipo como cualquier dato así como si yo escribo aquí 2 él me dice ah eso es un entero ¿cierto? yo puedo escribir suma y él me dice ah eso es una ah Dios ah no me acuerdo cuál ah eso es una función o ¿cuál era la otra? cuadrado también es una función o sea las funciones son datos que tienen tipos el tipo de una función siempre se escribe como a flecha b donde ese es el tipo de las funciones que reciben valores de tipo a y devuelven valores de tipo b hay muchas funciones de int en int la función elevada al cuadrado la función elevada al cubo o sea todas son de int en int así como hay muchos datos de tipo entero el 2 el 3 el 5 el 8 hay muchos datos de tipo función que recibe entero y devuelve enteros mucho o función que recibe doble y devuelve enteros o función que recibe doble y devuelve dobles o función que recibe lo que quiera y devuelve lo que quiera todo eso lo puede escribir aquí son datos entonces por ejemplo int flecha int será el tipo de las funciones que reciben valores de tipo entero como argumento y devuelven valores de tipo entero como resultado o por ejemplo paréntesis int paréntesis int cierra paréntesis flecha boolean es el tipo de las funciones que reciben dos valores de tipo int como argumento y devuelven un valor de tipo boolean como resultado por ejemplo la función de comparar dos enteros recibe dos enteros como valor y devuelve un booleano como resultado para saber si es mayor o si es menor o cosas así entonces es una función que recibe eso ejercicio para su casa cuando llegue a la casa voy a estudiar a usar las seis horas extra además del taller escriba la función suma pero con un proceso iterativo lineal porque la suma que escribimos nosotros ya ustedes lo dijeron esta función suma esta tiene un proceso recursivo lineal porque lo último que hace no es sumar sino que suma y luego le suma FDA entonces como lo último que hace no es recurrir es un proceso recursivo lineal escriba una versión de suma que sea iterativa escriba una función producto análogo al procedimiento suma que ahora no suma todas las cosas sino que las multiplica defina facturable en función de ese nuevo procedimiento facturable entonces va a ser el producto del 1 hasta el 1 bien eso como ejercicio para la casa listo entonces primer elemento las funciones se pueden usar como parámetro lo que se dice